Otro, aprovecho, nada más un paréntesis para decir que apoyo a Samuel García, no va a tener, creo que, sí, una reunión en el Congreso, sí, porque ahí se formó un bloque en el Congreso de Nuevo León. Pero él llega, gana, porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, los del Congreso se agrupan y entonces empiezan a imponerse en funciones que no les corresponden. O sea, porque está muy claro, el Ejecutivo es el que hace las obras, el Legislativo es el que tiene que ver con las leyes, con la aprobación del presupuesto, pero el Legislativo no puede meterse, hacer obras. Y entonces lo obligan a destinar recursos para determinadas obras, determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso local, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No pueden haber esos chantajes. Y ahora, lo peor de todo, y esto ojalá y se revise hacia adelante, es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y estos fiscales muchas veces llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores. Ahora, creo que ayer, o antier, ayer, una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del Estado. ¿Qué tomaron con la policía? ¿Qué es eso? O sea, es un exceso. Ahí no hay equilibrio de poderes. ¿Y el poder de los poderes quieren ser los legisladores de oposición? O sea, el bloque este. Esto afecta mucho a los ciudadanos. Si en Nuevo León se votó por el gobernador, pues, lo tienen que respetar. Él es el titular del Ejecutivo. Y no chantajearlo. Porque si fuese, porque el gobernador está incumpliendo con la ley. O hay actos de corrupción. Pues sí. Pero no es por eso. Acuérdense que ya ahora no hay espionaje, pero sí hay inteligencia. Aquí en Palacio. Y yo me entero de todo. Y sé que lo están chantajeando. Y además, yo conozco eso porque lo padecí. Cuando era yo jefe de gobierno, había un señor del PAN, jefe de diputado, en ese entonces. Luego llegó a ser senador y debe estar por ahí encumbrado. Dorin. Sí, que llegaba a protestar y así en contra y siempre en contra. Y un día me mandó a decir que le bajaba si yo intervenía para que una denuncia que habían presentado en la Procuraduría. El maestro Batis sabe de eso. Este, que era un pleito entre particulares, que era civil. Se convertía en favor de él y del abogado que él le estaba ayudando. En penal. Y que si aceptábamos eso, él le bajaba. No, súbele. Súbele. Pero así es. Bueno, lo que pasó cuando aprobaron la reforma energética fue extremo. Una gran inmoralidad. Imagínense, el PAN se fundó en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Para eso surgió el PAN. En contra del ejido, en contra de la escuela pública, en contra de la nacionalización o expropiación del petróleo. Entonces, llega Fox, Calderón, pero sobre todo Peña, y les ofrece que va a privatizar el petróleo, que es la demanda original del PAN. Porque por eso surgieron. Para oponerse a la política de rescate de la industria petrolera que llevó a cabo el presidente Cárdenas. Bueno, en vez de decir gracias, voy a votar por la reforma energética para que se privatice el petróleo, porque es parte de mis principios, de mi diario, de mi programa, desde el surgimiento de mi partido, es parte de mi doctrina. Bueno, en vez de alegrarse y decir, sí, vámonos, no, dijeron, sí, 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 está muy bien, muy bien, pero ¿cuánto nos vas a dar? ¿De a cómo va a ser? Porque así está en el testimonio del director de Pédex, que está en la cárcel, detenido, que le ordenaron darle dinero a los legisladores del PAN para que votaran por la privatización del petróleo. el extremo. O sea, bueno, ¿dónde está la doctrina? ¿Dónde están los ideales? ¿No? ¿Puro dinero? Entonces, regresando a tu planteamiento, sí, vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad. Estamos conscientes de que nos falta. Tenemos que seguir avanzando. De acuerdo, muchas gracias, señor presidente.